hola amigos como están en este vídeo de tutorial les voy a enseñar cómo crear es un texto ya con colores para esto lo primero que tenemos que hacer es abrir core draw lo segundo es preparar la hoja ok preparar la hoja colocamos aquí el nombre efecto de texto pero un efecto de sí efecto de texto ok le damos efecto de texto luego cambiamos el tamaño a 4 luego en milímetros recuerden vamos a trabajar en milímetros y aquí en horizontal y los cambios de aquí lo dejamos como están por defecto y le damos a aceptar ahora lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta texto que es esta hacemos un clic y un clic en cualquier parte y escribimos nuestros nombres y apellidos completos todo completo no importa si está en mayúscula o en minúscula pero mejor te recomiendo que lo pongas en minúscula para enseñarte como se cambia un texto de mayúscula a minúscula y de minúscula a mayúscula y de minúscula a mayúscula listo hemos puesto nuestro nombre completo y ahora seleccionamos nuestro texto y nos vamos al menú texto al menú texto luego tenemos esta opción donde dice cambiar mayúscula a minúscula le damos cambiar mayúscula a minúscula y nos sale este cuadrito dependiendo si tenemos minúscula lo convertimos en mayúscula si tenemos mayúscula lo convertimos en minúscula seleccionamos la opción que queremos escoger que queremos cambiar y le damos a aceptar ok listo y ahora lo llevamos al centro de nuestra hoja aquí al centro ok listo ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la fuente a Arial Black si es que no encuentras solamente hace un clic aquí y seleccionas y escribes Arial Black Black y aparece automáticamente y le das Enter y automáticamente cambia ok y ahora lo que tenemos que hacer es estirar nuestro texto nuestro texto de forma diagonal y horizontal horizontal perdón horizontal y vertical no diagonal desde aquí no así no desde aquí hacemos un clic y jalamos antes que llegue al borde aquí y luego por aquí recuerden que la hoja tiene un marco a la hora de imprimir no se olviden de eso y hacemos otro clic y jalamos la hoja por acá ahí está jalamos nuestro texto y lo dejamos ahí algo que se vea algo que se vea agradable ya dependiendo de como uno lo desee jalar lo dejas ahí ok listo ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar la última herramienta que está aquí abajo que se llama relleno interactivo ok relleno interactivo que se encuentra en la parte de abajo de las herramientas del cuadro de herramientas de la barra de herramientas y hacemos un clic sin soltar de abajo hacia arriba ok y soltamos y debe aparecer así muy bien estamos ahí estamos ahí sí listo ahora con la tecla con la tecla shift a ver a ver con la tecla shift sí con la tecla shift hacemos un clic primero shift perdón a ver hacemos presionamos shift presiona shift suelta y haces un clic aquí arriba clic clic y seleccionas un color clic ok vuelvo a repetir estando seleccionado la herramienta interactivo presiono la tecla shift suelto shift y seleccionó un color el color que yo quiera luego en la parte de abajo lo mismo presiono shift y suelto hago un clic y selecciono otro color ok listo ahora estando seleccionado así como está nos dirigimos a la herramienta mezcla solamente apuntamos ahí y esta vez presionamos hasta que aparezca la herramienta silueta repito estando seleccionado la herramienta interactivo nos vamos a la herramienta mezcla mantengo presionado hasta que me aparezca la herramienta silueta y hacemos un clic y ahora nos dirigimos aquí más o menos por aquí ya no debe salirte esta imagen que dice prohibido debes dirigirte y apuntar justo en el texto hacemos un clic y nos vamos hacia arriba y como vemos un bordecito no esa es el la silueta no y soltamos aquí y tenemos nuestro texto el borde no el borde estamos dando borde no si nosotros queremos jalar solamente un poquitito un poquito nada más y soltamos ahí ve quedó bien si muy bien ahora nos vamos al menú organizar seleccionamos separar grupo de silueta clic y lo que tenemos que hacer es que vamos a probar si se han separado o no seleccionamos la lupa hacemos un cuadrado por acá para ver la diferencia y ahora seleccionamos la herramienta selección y jalamos apuntando la parte negra la parte oscura del texto el fondo el fondo la silueta y jalamos hacia arriba y suelto con la herramienta lupa herramienta zoom regresamos a la hoja a ver no he cogido bien entonces vamos a agarrar acá a ver otra vez ahí está lo que hemos hecho hemos jalado la silueta ahí está ok ahí está hemos jalado la silueta pero este no es el caso lo que tenemos que hacer es retroceder no regresarlo así como estaba dejarlo como estaba lo que hice era para que vean que como se separó no y ahora lo que tenemos que hacer es como está seleccionado la silueta la silueta la silueta nos acercamos nos acercamos allí allí ok miren está seleccionado ahora igual lo mismo relleno interactivo que color tiene negro negro arriba tiene negro abajo tiene negro igual seleccionamos shift presionamos shift hacemos un clic en este cuadradito y seleccionamos un color diferente igual otra vez shift hacemos un clic abajo y otro color diferente a ver vamos a cambiar por un color rojo ahí está y por último zoom rezamos la hoja hacemos un cuadrado fantasma nos vamos a organizar agrupar y ya está todo ahora aquí dependiendo de ustedes si quieren ustedes le dan fondo le dan color al fondo le dan los colores que ustedes quieren y pueden crear y pueden ustedes personalizar sus colores no y con esto acabo espero que que te haya gustado y espero que le des like o suscribirte al canal no nos vemos hasta la próxima hasta la próxima